¿Qué te ha pasado? Que me quedé en lo rojo pensando que estaba a salvo Vale Vale No, yo me fui con una canción que tiene 11 años, o sea, imagínate Vale, 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 en ese momento tengo que irme al centro, en el último me tengo que ir al centro Vale ¿Qué? ¿Qué pensáis? Un cable, ¿verdad? Un cable, un cable, un 집에 Allui Mássaro En loshenjons también No en el rack de väldigt F ket축 ¿Cómo era la verdad? Hijo de puta Vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Con calma Madre mía ¿Qué? La verdad que muchas gracias ¿Por qué? Porque tú cantas esas canciones Yo quiero ver cómo hay algo menea No se pongo un clear Se lo peor de todo Que en su momento yo jugué mucho de... En plan juegos así En directo Y había muchos memes ¿Vale? En plan... En plan... En plan los... El que ve el directo de Lobo El vecino de Lobo El vecino de Lobo ¿A quién están matando? ¿A quién están matando? Porque me salía una parte O sea, yo tengo el recuerdo... Yo pensé que era de otra persona No tenía el recuerdo que fuera tan tan así ¿Qué? No sé Vale ¿Vale? ¡Voy a morir! Bueno, también es porque esta canción te la había escuchado yo en mi tipo de momento de pequeña yendo de camino a la playa con mi padre, ¿sabes lo que quiero decirte? No, no juzgo mi mente porque hace muchos años. ¡Suscríbete al canal! NO ES EN EL CENTRO NO ES EN EL CENTRO PAULA NO ES EN EL CENTRO ES UN POQUITO PABAJO EN EL CENTRO NO ES EN EL CENTRO eso o no se me da bien la perspectiva a una edad también puede ser yo lo estoy viendo déjame verlo el de Diego es un poco mas arriba no igual si es en el centro como que arriba en todo caso es mas para abajo no para arriba si 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 para abajo si si para abajo es como la canción para abajo para abajo si no vale pero que hijo de puta jajaja jajaja bueno eso es lo mejor mas que lo peor no se si es lo mejor frustrado no estoy pero hay juego me ha salvado voy a por agua voy a por h2 tengo sed llevo como tres intentos de partida diciendo venga me lo paso y voy a por agua voy a por agua mejor ahora voy si ya si aprovecho ya si aprovecho Gracias por ver el video. 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 Vale. Ay, que bueno soy, cago en Dios. Ay, no. No, no. Le da el dash, pero no funciona. O sea, el dash ha funcionó. Yo ya he pedido, yo ya... Muertes. Muertes, sí. Yo... 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 Puta. Puta. No, no, no. No he hidratado lo suficiente. 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 Me No he hidratado lo suficiente. Ahí te he buscado un problema conmigo, eh ¿La tenemos? Que yo por las buenas Muy buenas, eh Pero por las malas, muy malo ¿A que sí? ¿Ves? Se han muerto ¿Ves? No me hacen caso No, que sí, que sí que te hago caso Que estoy concentrada viéndote, lodo Ah Quiero ver si fallas Para reírmelo No es broma Mira, y me rasca hasta la nariz En el proceso Alalala La diña por tonto Es que me pegaba la nariz Señorito sobrado El sobras No, eso es muy No, así no Eso no, es muy feo Eso es muy triste, la verdad Sí ¿Siguiente? Me encanta Me encanta Me, 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 me ¡Ah! ¿Qué? Me encanta porque la pelota se ha bugueado Se ha quedado ahí en una esquina Pues aquí me quedo Buah, aquí me quedo Bueno, no, vuelvo ahora, ¿vale? Vale 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 Coño Vale Vale Que quiero mantener la pelota cerca De no lanzarla en este caso Vale No me ha salido lo que quería hacer Estaba bien posicionado No me ha salido lo que quería hacer No me ha salido lo que quería decir ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Ale? Ok, ok, ok Ok Ok, ok ¿Qué? ¿Qué? Eso no lo he visto venir. Qué cabrones. Hola, Estel. Hola, Estel. Hola, Estel. Hola, Estel. Hola, Estel. ¿Cuántos niveles hay en este juego? No lo sé. Pero yo, si hago el nivel amarillo, yo me doy con un canto de los cientos. ¿Qué te parece? Puta Pues pensar un mo... Pensar que Voy a palmar la aposta Es que me pica el pie Pensar que Está El nivel amarillo Luego hay unos cuantos más, eh Ahí está También se va a poner la aposta Oye, pues pensar un mo... Assim que está Oye, pues pensar un mo... 再 ¡Gracias! ¡Gracias!